Desde la subdirección nos encontramos muy complacidos porque en esta octava versión de FIMA logramos tener una agenda nutrida de actividades y eventos. Así por ejemplo, tuvimos la firmatón de aliados por la educación ambiental, tuvimos el encuentro de jóvenes de ambiente, un panel con distintos procesos de participación juvenil en la gestión ambiental, tuvimos un panel también sobre diálogo social y participación comunitaria en la gestión ambiental y tuvimos el lanzamiento del Arrendajo Escarlata en su sexta edición. Además, en FIMA logramos dar apoyo para la metodología en general del Congreso y de la agenda académica del café ambiental y es la primera vez que la subdirección de educación y participación tiene tantos eventos en FIMA que han sido tan exitosos que hemos contado con una nutrida asistente de los participantes y de las personas que nos apoyan en el fortalecimiento de la gestión ambiental desde la educación y desde la comunidad.